¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Hoy estamos en Santa Rosa, en La Pampa, sede de una nueva fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista y queremos conocer un poco la ciudad, por eso es que vamos a ir con el piloto local, con Rodrigo Gunchi, a conocer un poquito más de esta ciudad. Vos vivís hace mucho tiempo ya en Santa Rosa, no sos de Santa Rosa, sos de... De Colonia Barón. Colonia Barón. Un lugar acá cerca de Santa Rosa. Sí, un pueblito acá a 80 kilómetros de Santa Rosa. Pero ya estás instalado en Santa Rosa. Sí, ya hace varios años que estamos instalados, ya somos un poquito más santarroseños. Bueno, la idea es que nos lleves a conocer un poco la ciudad, por dónde te moves, un poquito de tu historia y de paso así le mostramos a la gente del país y del mundo, que nos pueda ver por internet, cómo es Santa Rosa, qué tiene Santa Rosa, esta linda ciudad del interior del país. ¿Dale? Dale, dale. ¿Vamos? Vamos. ¿Listo? O sea que vos hiciste prácticamente toda tu vida acá en Santa Rosa. Sí. La infancia sí en el pueblo. Sí, la infancia, bastante parte de la infancia la hice en el pueblo, sí, sí. Que es tal vez una de las etapas más lindas. A mí también me pasó vivir la infancia en el pueblo y es vivir una libertad que... Por más que en la ciudad después no sea una ciudad grande, no sea una ciudad muy loca como Buenos Aires, por ejemplo. Exacto. Pero siempre vivir una infancia en el pueblo es distinto, ¿no? Sí, es lindo. Y Santa Rosa no es muy grande, no es una ciudad grande, es una ciudad re linda, pero bueno, ya es una ciudad, no es un pueblo. Claro. El pueblo tiene otra idea de infancia y bueno, también me crié en un pueblo bastante fierrero en el tema de las motos. ¿De ahí viene tu pasión por la motocross? Ahí viene la pasión por la motocross. ¿Pero viene por algún integrante de la familia o porque en el pueblo...? El pueblo es muy fierrero y mi familia, mi abuelo corrió en moto, mi viejo toda la vida de chico también corría en motocross. Y yo, el pueblo es muy fierrero en el tema del espigüe. Yo me inicié corriendo en espigüe. Ah, mirá. Y después me subí arriba de una moto de cross. Ajá. ¿Y cómo fue esa etapa del motocross? ¿A qué edad te subiste al motocross? Y el motocross me subí a los 15 años. Ah, ¿te has visto? Para el motocross me subí... No, me subí de grande. ¿Ya de grande? Sí, sí, sí. Ya hoy en día para andar bien en el motocross es un deporte que es como el fútbol, como el automovilismo, se arranca de muy chico. Claro. El motocross. A los 3, 4 años ya arriba de una moto. Claro. Y ya a los 10 años está saltando saltos de 30 metros de largo. Y la familia no puede decir nada o no podía decir nada en ese momento porque ya venía de herencia. ¿Qué iba a decir la vieja? Claro. Sí, no, no, no. No podía decir nada. Igual siempre viste, nada, todas las carreras por ahí se sufre un poco. Sí, sí. Porque es un deporte de mucho riesgo. Sí. Igual en el automovilismo la familia también se siente que la sufren un poco. Más que nada cuando por ahí en esta categoría que largan tantos autos. Claro. Viste, las primeras curvas y de afuera se siente. Sí, sí. Estuvimos en la plaza, en la plaza San Martín de Santa Rosa. ¿Ahora dónde estamos yendo? Bueno, ahora estamos yendo acá al negocio mío, donde yo trabajo. Ajá. Ajá. Al rubro mío que es el tema de la gráfica, lo que es ploteo de autos y todo eso. Acá es donde pasás el mayor tiempo de tu vida, diaria. Las 24 horas casi. Las 24 horas. Esto es lo que te permite después del fin de semana despuntar el vicio. Exactamente. Gracias a esto puedo también estar corriendo hoy en Turismo Pista y disfrutando de las carreras. ¿Es un negocio propio o es un negocio familiar? ¿Es un negocio...? Un negocio que yo me inicié a los 18 años. Ajá. Nada. Dejé de estudiar, terminé de estudiar. No quería seguir estudiando ninguna carrera. Era algo que me gustó y bueno, decidí empezar a hacerlo por mi cuenta y a los 19 años ya me abrí el local. Ah, bien. Solo y bueno, casi que sin máquinas y hoy en día ya me, bueno, tengo mi negocio armado, mis máquinas armadas, gente que está trabajando conmigo y todo eso. O sea, desde los 19 vos tenés... 32. 32. De los 19 te independizaste. Me independicé. O sea, de la familia, más que nada desde lo económico que es lo más difícil cuando decidís independizarte de la familia y pusiste tu empresa, tu negocio. Sí, yo de chico, cuando estudiaba, estudiaba a la mañana y a la tarde trabajaba con mi viejo. Le ayudaba, él tiene un lubricentro, ya hace casi 30 años que lo tiene acá en una ciudad de Santa Rosa. Es un lubricentro bastante conocido y es un lubricentro familiar, donde trabaja mi mamá y mi papá. Son los dos. Mi papá se dedica a hacer los cambios de aceite, mi mamá se dedica a servir aceite, a hacer lo que es papelerío, facturación, llevar los clientes. O sea, lo administrativo lo hace tu vieja. Lo administrativo lo hace mi mamá. Pero si hay que echar mano en el aceite y todo eso. Sí, ella también. También lo hace. Le agrega aceite a los autos, sirve el aceite, todo. Y bueno, mi viejo está más con el tema de los cambios y todo eso. Está bien. Yo de chico trabajé 3, 4 años con él, hasta que nada, me pude independizar. Y bueno, el sueldo mío era correr el moto. Claro. Era eso, era yo trabajar de tarde, darle una mano a mi viejo, ayudar, aprendí un montón. La verdad que de mecánica aprendí mucho ahí. Sí. Y bueno, yo no quería sueldo, no quería que ellos me paguen ni nada, sino que solamente mi sueldo era que ellos me lleven a las carreras. Y bueno, me compraron la moto de carrera. Y ahí comenzaste con el motocross. Sí, con el motocross. ¿Bajamos y vamos a un negocio? Vamos a mirarlo. Dale. Este es tu lugar. Acá pasás la mayor parte del día. Bueno, sí, este es mi lugar. Paso, no las 24, pero casi, 23. 23, ¿no? Estamos acá adentro. Este sería tu hijo. Este es tu orgullo. Sí. Tu negocio, lo que veníamos hablando recién, ¿no? Es un poco el punto de partida de independizarte, de comenzar a vivir, de comenzar a trabajar en lo propio. Ya hace varios años. Sí, sí, seguramente. Yo creo que es mi otra pasión esta, también. Porque, bueno, además de las motos, del motocross que me dediqué de chico, el automovilismo ahora, mi otra pasión es esta, es mi trabajo. Yo creo que uno hace bien su trabajo cuando le apasiona. Y, bueno, acá estoy, arranqué de chico, muy de chico, con un local bastante pequeño y, bueno, año a año fui creciendo, fui mejorando y hoy ya tengo mi local con mis máquinas y todo. ¿Y cómo es tener que complementar el trabajo con el automovilismo, donde tenés que buscar la publicidad, tenés que entrenar, tenés que trabajar para poder correr en todos los sentidos y el trabajo diario? Y es complicado, es complicado. Se me hace bastante difícil, la verdad. Trato de hacer lo que pueda sin, por ahí, dejar de estar en mi trabajo. Porque, como vos decís, buscar hoy en día las publicidades, el apoyo es otro trabajo, aparte, que tenés que realizar. Pero, bueno, lo vamos llevando día a día. Tengo mucha gente que está atrás mío, que me ayuda a poder estar hoy en el turnipopista. Y, bueno, después, nada, seguir con mi trabajo día a día. ¿Me mostrás un poquito el lugar? Dale, vamos. Vamos. Acá donde... Justo, y justo estoy imprimiendo una lona de una policía mía. Ah, está bien. Bien. Acá es donde nace todo, donde se crea todo. Y acá imprimo, yo con esta máquina imprimo, con esto imprimo todo. Imprimo lo que es lona, vinilo, todo. ¿Vos haces impresión, pero también haces diseño? Sí. Ah, o sea, trabajás en el diseño. Sí, trabajo en el diseño. No soy diseñador gráfico, pero sé diseñar, aprendí a diseñar, tengo las máquinas. O sea, aprendiste porque te iba exigiendo el negocio. Sí, yo creo que, como te digo, es como la pasión de todo. Yo dejé de estudiar, terminé de estudiar, empecé a estudiar diseño gráfico. Como no me gustaba estudiar, lo aprendí solo. Aprendí a diseñar, a usar los programas. Está bien. Todo eso. Y, digamos, comenzaste con nada, prácticamente con nada, y fuiste armándote todo. Exactamente. Comencé con un plotter de corte, chiquitito así, que está guardado por ahí, quedó ya de reliquia. Está bien. Un plotter, y bueno, hoy ya tengo, bueno, mis máquinas de imprimir, laminadoras, máquinas de corte, otras de corte de otras cosas, y bueno, también hacemos lo que es floteo y todo eso. Bueno, me vas a mostrar ahora, por ahí vi una moto, que quiero verla. Vamos a verla. Que es tu otra pasión. ¿Y seguimos después? Dale. Vamos. Yo no me animo. O sea, me subo, la pongo en marcha, capaz que doy una vuelta a la plaza, pero te soy sincero, no sé si me animo a salir a... A jinetearla. No, 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 pero te digo que es hermosa, es un lindo aparato. Sí, la verdad que me encanta, me encanta. Yo siempre, de chico, tuve la pasión de mi familia, de parte de mi abuelo, de mi viejo, que vienen ya del mundo fierrero, las motos. Y bueno, la verdad que es una pasión, es algo que la sensación que me genera la moto, sinceramente no me lo genera por ahí otro deporte, pero bueno, la disfruté, la disfruté un montón, hoy la estoy disfrutando de otro lado, cuando puedo voy a andar un rato, tuve la posibilidad de andar bien, de obtener buenos campeonatos acá, de llegar a correr a nivel nacional. Sí. Y bueno, hoy en día tengo otra faceta de estar arriba de un auto de carrera, que la verdad que es otra cosa, son otras sensaciones, es muy difícil estar adelante en un auto de carrera, porque en esto no, por ahí no se juega todo tan en fino, el auto es todo muy finito, pero bueno, yo creo que la exigencia física, por ahí un auto de carrera, no te lo exige tanto como la moto. Esto es muy lindo, seguramente has tenido otra moto, pero este deporte, ¿cuántas fracturas te dejó? Y este deporte me dejó alrededor de 15 fracturas. Bastante, carita el precio que pagas. Exactamente, en 15 años de carrera. ¿Qué tenés? Fractura de pierna, fractura de brazo, clavícula. Clavícula, hombro. Hombro. Espalda, vértebra. Ah, bastante, bien. Sí, huesito dulce. Uf. Un montón. O sea, te rearmaron. Tibia, peroné, rodilla. Bueno, tibia, peroné, brazo y clavícula es lo más normal. Es lo más normal. Es lo más normal en motocross. Y lo más normal, las muñecas. Exactamente. Las muñecas, tengo tornillo, placa. O sea, cuando pasás por el detector de metal en el aeropuerto, suena seguro. Suena seguro. Ahí sí, suena seguro. Bueno, ¿qué dijo la vieja cuando caministe con la primera fractura? No le gustó mucho. Y no le gustó mucho, pero bueno, es como te digo, ya vienen de ese rubro, ya sabés que la moto no te perdona en ese sentido. Vos si te vas a dedicar a decir, bueno, quiero ser un buen piloto de motocross, sabés que la fractura va a venir tarde o temprano va a venir. Es decir, es difícil que hoy en día un piloto de motocross de elite o de nivel nacional no esté fracturado. No creo que lo encuentres. Sí, sí. No, es lógico. Bueno, ¿seguimos la recorrida? Dale. ¿Dónde nos llevas ahora? Vamos a recorrer un poquito la ciudad y por ahí vamos a conocer la laguna. Dale, vamos. Bueno, ¿para dónde vamos ahora? Bueno. Vamos a una vuelta por Santa Rosa. Vamos a una vuelta por Santa Rosa y bueno, vamos a visitar un lugar por ahí turístico que tiene Santa Rosa, que es ahí la laguna Don Tomás. Dale. ¿Por qué el turismo pista? Como te comentaba, el año pasado arranqué a correr en auto en un Zonal 2000 con un gol, que es una categoría parecida al turismo pista, el reglamento y bueno, todos los domingos que había turismo pista era una categoría que la veía por la tele y me encantaba. La venía siguiendo. La venía siguiendo ya el año pasado y me propuse a fin de año poder estar presente este año en el turismo pista, ya sabiendo que me iba a poner por ahí una vara alta, ya que con poca experiencia en el automovilismo, pero bueno, deseaba por ahí estar en la categoría. O sea, vos comenzaste con un Zonal, comenzaste de grande a hacer automovilismo. Sí, como te digo, hace dos años atrás. Claro, comenzaste de grande, vos no tenés experiencia en karting, no tenés experiencia en fórmula, nada de eso. Nada, nada, no, la verdad que nunca me subí a un karting. ¿Y vos te imaginaste que correr dentro del turismo pista era esto que estás viviendo ahora? La verdad que lo miraba, como te decía, por la tele y no me lo imaginaba tan así, pero cuando fui a la primera fecha me di cuenta que era una categoría muy profesional y por demás de competitiva también. Claro. ¿Y cómo lo sentís, cómo lo percibís hoy entre aquel pibe que se ilusionaba con correr en una categoría que veía por televisión, a esta que hoy ya sos protagonista de esa categoría que vos veías por televisión? La verdad que es hermoso. Es hermoso, es una sensación linda estar ahí compitiendo en la categoría. También es un orgullo para mí porque, como te digo, proponerme querer estar en esa categoría y lo pude hacer este año, ya que, bueno, no es fácil hoy en día juntar un presupuesto para estar a nivel nacional. Y bueno, aprendiendo, aprendiendo fecha a fecha. Fui a la primera fecha sin probar el auto, sin conocer el auto. Y creo que anduve bastante bien, estuve metido entre los 30 autos. Después, bueno, a la otra fecha se me rompió el auto, pero carrera tras carrera es como que vengo aprendiendo, vengo mejorando y ahora estoy muy ilusionado de correr acá en La Pampa ya que va a ser la primera vez que voy a correr en un circuito que conozco porque todas las otras fechas iba a circuitos nuevos para mí. Cuando uno ve por televisión otras categorías, de hecho a nosotros nos ha pasado cuando tuvimos pista venir a La Pampa y la gente responde. El público va al automovilismo, le gusta, lo ve, lo vive. A la hora de tener que salir a patear a la calle, ¿percibir la misma sensación o se hace un poquito más difícil con el tema del patrocinio y el acompañamiento de lo económico? Y hoy en día tener gente que te ayuda cuesta por la situación del país, la mejor, pero la verdad que tengo un grupo de gente atrás mío que me banca mucho, me está ayudando. Hubo gente que, publicidades como Grupo Agroenergía, que lo tengo acá presente, me dijo, mirá, te vimos correr el año pasado en el Zonal, fuiste uno de los pilotos revelaciones para nosotros y te queremos dar una mano para estar en una categoría nacional. Y yo le dije, mirá, mi categoría va a ser el turismo pista, porque quiero seguir aprendiendo y es la categoría que me gusta. Claro. Y bueno, ahí estuvieron ellos y cuando yo salí a tocar a otra gente, a otras personas para que me ayuden, la verdad que me respondieron muy bien y hoy en día tengo muchas personas atrás mío que con poco, mucho, lo que sea, me están dando una mano para estar presente. Son pasar a la una de la tarde y estamos dando vueltas por Santa Rosa. Mucho se dice que en el interior, después del mediodía, es como que la vida de la ciudad se calma un poco. Yo estoy viendo que la gente está a un ritmo normal y en un día fantástico y sigue viviendo la vida como si nada. Es un poco dejar de lado aquella costumbre que tenemos en el interior que las grandes ciudades tienen vida de pueblo. Ya no es tan así. Por ahí no es tan así. La verdad, como te decía, Santa Rosa no es una ciudad grande, grande, pero tiene mucho movimiento. Tiene mucha vida. Mucha vida y bueno, por los lugares que andás, es una ciudad muy linda. Sí, la verdad que tiene un montón de cosas y está interesante. Es una ciudad que moderna. Una ciudad moderna. Es una ciudad moderna. Una ciudad moderna y la verdad que va con mucho crecimiento día a día. Lo que sí no noto, o mejor dicho, noto y no veo, son edificios o arquitectura antigua. Es una ciudad que me parece que no posee tanta historia en ese sentido. Sí, sí puede ser. Es otro estilo de ciudad. Tal vez hay ciudades en el interior que son más características por lo colonial o por una arquitectura más histórica. Tal vez Santa Rosa no tiene esa particularidad. Exactamente. Sí, sí, por ahí es, como vos decías recién, una ciudad más moderna. Ahora nos metimos medio en el campo. No, pará. Que ahí damos toda la vuelta y vemos si podemos entrar por atrás, ¿crees? Dale. Y allá hay un Cristo y por ahí hacemos ahí. Dale. Acá hay alguno, ¿no es? Esto es un velódromo. Velódromo. Allá atrás está el atletismo. La pista de atletismo. Hay para saltos largos. O sea que, además de la laguna, hay otras actividades que se hacen acá. Exacto. Está bien. Hay otras actividades. Por ahí mucha gente lo usa para entrenar. Claro. Viene mucha gente a la tardecita o al mediodía sale a caminar, sale a correr. Y vienen acá. Vienen acá. Después, nada. Yo acá cuando entrenaba, entrenaba en bici. Y por ahí usábamos este lugar para hacer pasadas. Claro. Viste, porque tiene, la vuelta tiene cinco kilómetros. Ah, bastante. Sí, sí, es grande. Bastante. Allá está el faro también. Sí, eso estaba viendo recién. Eso estaba viendo. Y escuchá, vos arrancás a qué hora? A la mañana. A las ocho. Cualquier día. A las ocho ya estás en el negocio. Ajá. Y el negocio? A las ocho. A las ocho de la noche. Sí. O sea, recién ahí cortás. Sí. Y ahí empieza toda la actividad de entrenamiento y todo eso? Sí. Trato de entrenamiento. Trato de, yo ando como te decía. La moto me dejó muchas cosas de entrenamiento. Que igual el auto de carrera, no sé si será por mi forma o qué, pero no me genera cansancio. Claro. Yo. Tal vez tiene que ver con tu preparación física y esas cosas. Exactamente. Todavía viste, nada, por ahí saco andando en bicicleta, pedaleo, pedaleo bastante. Después también tengo otro deporte que es el fútbol, que chicos jugué mucho tiempo al fútbol. Sí. Ahí hay algo que estuve también jugando en Buenos Aires. Ah, mirá. Yo arranqué, en realidad, arranqué de chicos jugando al fútbol a los tres años. Acá en Santa, en La Pampa. En La Pampa. En Varón. Después me vine a vivir a Santa Rosa. Sí. Me vine a vivir a Santa Rosa y me llevaron a jugar a McAllister. Ajá. ¿Te jugaste a McAllister? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, estuve jugando en McAllister y yo a los 10 años McAllister me empezó a llevar a Buenos Aires. Yo jugué en Racing, jugué contra Boca, contra River. En Racing. Jugué contra muchos equipos de ellos. Y quedé a los 14, ya tenía todo el pase para irme a Racing o a Lanús, cualquiera de los dos. Ah, mirá. Yo elegí para estar en Racing y cuando llegué acá mis viejos me dijeron que no. Que no, que no. No, hasta que yo no sea mayor de edad. No te podías ir. No me podías ir. Te tenías que ir solo. Yo allá tenía que irme solo a vivir en la pensión, todo. A la pensión, creo que Racing tiene la pensión, ¿no? Es, tienen todo, Racing, Lanús, todos tienen la pensión. Y bueno, cuando vine para acá mis viejos me dijeron que no, que hasta los 18, que no termine de estudiar, no me iba. Y nada, medio que viste en esa edad de chico, con 14, 15 años, me enojé con ellos. Te calentaste mal. Le dije que no jugaba más al fútbol, entonces, si no me dejaban ir ni allá, no jugaba. Me dijeron, bueno, no jugué más. No tenés ganas de jugar, no jugué. Y nada, quedó ahí de la nada y al año mi viejo me aprobó la motocarrera. Y hoy, con el tiempo, ¿cómo pensás o cómo analizás esa situación? Y siempre nos charlamos, siempre sale el tema y bueno, mi viejo por ahí, yo creo que en algún momento se deben haber arrepentido de algo. De por ahí no estar en ese momento, de acompañar, no sé si arrepentido, pero de no haber estado en ese momento. Capaz que hoy en día, o estaría jugando al fútbol, dedicándome a jugar al fútbol, o capaz que estaría corriendo en auto, como hoy. Claro. Eso no lo vas a saber nunca. No, es lógico, no sabés. Como es. Claro, pero hoy con el tiempo, cuando vos ya sos más grande, ya entendés cosas que de pibe no las entendías, ya asumís otro compromiso. ¿De tu parte hay algún reclamo? No. No. Sobre mi viejo. A esa decisión que tomaron tus viejos. No, no, ningún reclamo, porque yo creo que por algo las cosas se dan así. Es fácil analizar una decisión con el diario del lunes. Exactamente. Más allá de que vos no sabés, es posible que hoy estamos hablando con un tipo que tal vez, si hubiese seguido jugando al fútbol, sería, no sé, una estrella de Europa, o no, no lo sabemos. O hubiese sido un piloto de auto como ahora. O hubiese sido un piloto de auto como ahora, no lo sabemos, pero siempre queda esa sensación de decir, me hubiese gustado, por lo menos intentarlo. Y que tu viejo te hayan dicho a los 14, que me parece una decisión también entendible. Exactamente. Porque, ¿quién deja a los 14 años ir a su hijo a Buenos Aires a vivir en una pensión para jugar al fútbol? Es muy difícil. Exactamente. Es muy difícil. Y más siendo del interior. Y más siendo del interior. Y más siendo del interior. No es una decisión fácil. Claro. Y es, y es, si es muy fácil para uno, cuestionarle y criticarla, pero también tenés que entenderlo a tu viejo, ¿no? Exactamente. No es fácil. No, por eso te digo que yo, criticarla o cuestionarla a ellos, no tengo nada, nada para cuestionarle. Porque siempre, como te digo, siempre me dieron todo por ahí lo que yo quise. Yo en su momento por ahí trabajaba para correr en moto, pero cuando yo quise tener la moto, la moto la tenía. Exactamente. Tenía que arreglar la moto, la moto se arreglaba y ellos hacían hasta lo imposible para que yo vaya a una carrera. Claro. Entonces, yo no tengo nada para cuestionarle a ellos. Pero sí, hoy en día me doy cuenta que es como decís, es decir, bueno, te quedaste con la espina de saber qué iba a pasar. Claro. Y yo creo que por un lado con el fútbol me pasó eso, es decir, me quedé con eso a ver qué iba a pasar. Entonces hoy, hoy que ya soy grande y lo vivo de otra forma, trato de hacerlo en la vida eso. Está bien. Yo no quería quedarme, quería correr en tu mismo pista. Y lo hiciste. Y lo hice. Claro. Y lo estás haciendo. Y lo estoy haciendo, no sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Bueno. Pero la espina esa yo me la quería sacar y dármelo. La espina esa yo me la quería hacer. Bueno. ¿Qué es este lugar? Te digo que está bárbaro. Sí. Te digo que está bárbaro. Vientito, pero para que la gente tenga en cuenta. Corre un poco de viento, pero no hace frío. No, no. Está lindo. Hoy está lindo. Sí, hoy. Pero me parece que hoy se terminan los días lindos. Bueno. Creo que el fin de semana va a estar bastante fresco. Bueno. Va a tener que trabajar contra eso también. Sí. Pero bueno. Contra el frío. Contame qué es esto. ¿Qué es esta laguna? Acá estamos en, por ahí, un lugar turístico de Santa Rosa, que es la Laguna Don Tomás. Donde, por ahí, acá la gente viene a, nada, por ahí a pasar el fin de semana, a tomar mates, se hacen muchas actividades, por ahí también lo usan para entrenar, para andar en bici, muchas cosas y bueno, por ahí también pasar el fin de semana acá. En el caso tuyo lo usas, pero así me decías, lo usas para entrenar. O sea, dar la vuelta a la laguna, ¿cuánto tiene la vuelta a la laguna? Sí, bueno, la vuelta tiene 5 kilómetros. Por ahí se usa, sí, para entrenar, para salir a correr, para andar en bicicleta. Yo acá cerca también tenía la pista de Monoprosa, atrás de esto, donde también entrenábamos ahí. ¿Y pescar también se puede pescar acá? Sí, se puede pescar, se puede pescar ahí, pejerrey y carpas. ¿Sos de venir a pescar o no te gusta la pesca? No soy mucho de la pesca. No, la verdad que no soy. ¿No sos de estar tranquilo, esperando, ahí no? Me cuesta estar tranquilo. Más intensidad necesitas, ¿no? Un poco más activo. Motociclismo, automovilismo, el laburo. Sí. Me parece que sos más de lo intenso que de la tranquilidad. Soy un poco inquieto, sí. Aunque en algún momento, ah, me dijiste fútbol también. Un poco del fútbol. O sea, de todo, le hiciste de todo. Sí, sí. ¿Sos de estar en el deporte? Soy, me encanta, me encanta el deporte, la verdad. Si fuera por mí, me dedicaría a todos los deportes que pueda, pero bueno. ¿Qué esperás para el fin de semana? ¿Qué sensaciones te da correr de local? Saber que va a haber mucha gente que te va a ir a ver. Saber que tal vez tenés ese compromiso, ¿no? Por ser local, tener que funcionar o por lo menos mostrarte ante tu gente. Bueno, sí. Sí, espero, espero tener un buen resultado y más que nada disfrutar el fin de semana. Yo creo que también se trata un poco de eso, de disfrutar lo que hacemos y más que nada acá en el autódromo y con nuestra gente. Después, ojalá que tengamos buenos resultados, que podamos terminar, completar la carrera completa y nada, lo más adelante posible que terminemos, para mí me va a ayudar mucho, más que nada para mostrarme ante mi gente, ante mis publicidades. Y eso yo creo que me va a ayudar para también poder seguir compitiendo todo el año en Turismo Pista. Rodrigo, gracias por llevarnos a conocer un poquito más de Santa Rosa. Por lo menos ahora vamos a tener una visión un poquito más profunda, más puntual de lo que es la ciudad de Santa Rosa, aquí en La Pampa. Lo hemos disfrutado el paseo, así que te deseamos todo lo mejor para el fin de semana, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y ojalá que este fin de semana podamos redondear un buen fin de semana y llegar el resultado que venimos a buscar. Éxito. Gracias.